Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de información y análisis de Tlaxcala Online. Esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se dio el cambio de esta feta en la Secretaría de Educación Pública. Esteban Moctezuma Barragan deja el cargo a Delfina Gómez y se dispone a trasladarse a Washington, donde será el nuevo embajador de nuestro país ante los Estados Unidos. Delfina Gómez es la primera maestra de profesión Secretaria de Educación Pública. El municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, es uno de los 303 de extrema pobreza y sin una estructura sanitaria sobresaliente. En estas demarcaciones se aplicarán las 870.000 vacunas AstraZeneca provenientes de la India y corresponderán a personas de 60 años para arriba. La Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó 48 personas recuperadas, 10 fallecimientos y 66 casos positivos de COVID-19. En total se registran 10.754 personas recuperadas, 15.335 casos positivos y 2.026 lamentables fallecimientos. 7 de 11 aspirantes morenistas al gobierno municipal de Tlaxcala capital se comprometieron ayer domingo a respetar los resultados de la encuesta, mediante la cual saldrá el ungido o la ungida. Acudieron acudieron, acudieron ellos a reafirmar esa voluntad de unidad dentro de Morena. Dejaron de asistir Patricia Ramírez Lima, cuyo esposo enfermo de COVID-19. Leti Minor, ella tiene actividad importante en el ayuntamiento, pero por ser 14 se excusó. Jorge Corichi Fragoso y el promotor boxístico Luis Antonio Herrera. Esta reunión es un intento de los aspirantes capitalinos de Morena para demostrar unidad en el movimiento e intentan replicarlo en los restantes 59 municipios. De los asistentes, cada uno habló ante medios presentes y tanto el representante de Morena, Javier Pérez Coyotzi, la delegada nacional y los propios aspirantes destacaron la nula presencia de Lorena Cuellar y negaron que les hayan pedido dinero para financiar la encuesta. Y en nuestro comentario. No cabe polemizar si es o no conveniente comenzar la vacunación contra el COVID-19 en los centros urbanos más pobres del país. Es en esos sitios donde la crisis sanitaria golpea inmisericorde a quienes menos tienen, al grado que ni siquiera nos enteramos de las tragedias vividas por las familias. Son 303 municipios con pobreza extrema. Entre ellos se encuentra Lázaro Cárdenas, de aquí, del estado de Tlaxcala. Desde muy temprano, en esas demarcaciones, se vive una intensa actividad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una vez en marcha el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 no se va a detener. Y es aquí donde las opiniones se diversifican. Si lo conveniente sería atender los centros urbanos con más casos, ahí urgen las vacunas para proteger a las familias de personas contagiadas y evitar las muy lamentables cadenas. Hemos constatado actividades que atraen a muchas personas, como el carnaval, época de frirteo, de coqueteo entre muchachas y muchachos, teniendo como marco estas bellas celebraciones. Pero ahora no es tiempo. Los contagios se han ensañado con nosotros. Y aunque estamos en semáforo naranja, nadie está a salvo de enfermar. Ayer, 14 de febrero, las autoridades mantuvieron cerrados los moteles. Pues hemos visto imágenes de apapachos, muy apasionados en la vía pública, y otros con actividad en cualquier sitio o apartado, debajo de algún puente. Viene otra festividad, el miércoles de ceniza. Y sin menoscabo del rito y la creencia de un elevado porcentaje de familias tlaxcatecas, lo mejor es escuchar el llamado de la arquidiócesis primada de México. Mejor buenas acciones que acudir a la ceremonia. Antes, llena de gente, tanto un ritual de naturaleza religiosa como oportunidad para verse y saludarse dentro o fuera de los templos. Duele mucho, pero duele bastante perder amigos, conocidos, familiares. Lo mejor es permanecer en la casa, guardar una sala a distancia de metro y medio por lo menos de las demás personas y evitar tumultos. Ojo, porque en factorías localizadas sobre la vía Corta-Puebla, a la altura de Acuamanala, los contagios no paran, porque la producción no lo hace, porque las familias necesitan el sustento y si papá, mamá o hijo no trabajan, pues no hay para comer. Cuídense mucho, cuídense mucho. Un poquito atrasado, pero les mando un abrazo con motivo del Día del Amor y la Amistad. Pásenlo bien.